Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un vídeo un poco diferente en el que vamos a hacer un deck tech de un suscriptor de Patreon que nos ha pedido a ver si le podemos echar un ojo y mejorar su deck. Es Javier Rodenas, miembro desde que se fundó el Patreon nuestro. Un saludo desde aquí. Muchas gracias por suscribirte Javier y nada, pues vamos al lío. ¿Cuál es el comandante que tiene? Pues el comandante es una archienemiga del mundo de Magic. Es Narset, la exilidad iluminada. Es un manain coloro y los colores de Yeskai. Y dice que las criaturas tienen, bueno, tus criaturas, controlas, tienen prowess. ¿Qué es prowess? Prowess es cuando castees un hechizo de instantáneo de sorcery, tus criaturas obtienen más uno, más uno hasta final de turno. O sea que la intención es castear lo máximo posible de instantáneos y conjuros en un turno. Y dice que cuando el comandante de Narset ataque, puedes exilar una carta non-land, non-creature, con coste de mana value menor a la fuerza de Narset desde tu cementerio y copiarlo. Y puedes apagar la copia sin pagar su coste de mar. De hecho de cualquier cementerio. Cualquier cementerio, es verdad. Antes de continuar con la copartida, acabamos de cumplir un año. Un año. Y para celebrarlo con todos vosotros, vamos a sacar merch, ¿vale? Vamos a hacer un drop de merch limitado. Potente. ¿En colaboración con quién? Con Pierre. ¿Vale? Y su estudio, Vite. Correcto. Pierre ha jugado la partida de alto nivel. Si la quieren ir a ver, está aquí, ¿vale? Una partida increíble. ¿Dónde gané yo? Por fin. No mal, tú. Y entonces, estamos haciendo un drop limitado que va a estar disponible desde el 4 de abril hasta el 7 de mayo. Estamos haciendo camisetas, ¿vale? Estas camisetas guapísimas. No sé de por detrás, pero lo verás en la página web, ¿vale? Todo inspirado en Atraxa. Camiseta, tapete, proxys. Sí. Perfecto. Y en la página web tendrás distintos packs. Si te llevas una cosa, si te llevas la otra, si te llevas todo. Cambia de precio, pero te sale bien. Correcto. Y también tenemos descuentos. Un 5% y un 10%, depende del tier que tengas de Patreon. Aparte de un montón de cosas más que tiene Patreon, ¿vale? Y ya es fácil. Continúan con la partida. Disfrútela. ¿Cuánto tiempo nos ha sobrado? 3 segundos, 2, 1... Ya está. Value. Bien. Pues, suerte que es esta Narset y no es la otra. Bueno, ya. Sí, sí. No sé si se han jugado la otra Narset, pero, madre mía. En fin. Nada. El deck, la verdad que tiene bastantes piezas ya que hacen mucha sinergia con este comandante. Pero lo que más tiene, y yo creo que es la vía por donde se puede tirar, es, pues, tener conjuros instantáneos de bajo coste que se puedan jugar con el comandante. Sí. Al atacar, que lo puedas jugar, removerlo del cementerio y jugarlo. Y luego también que tener efectos de criaturas o encantamientos que nos dan value cada vez que castamos estos instantáneos o estos conjuros. Como, por ejemplo, robar carta o crearte un bichito 1-1 o cosas de esas, ¿no? Entonces, lo primero que hemos mirado así del mazo es mirar más o menos el rampeo, que el rampeo esté bien. Cosas que a mí personalmente me gusta mirar es que tenga un buen rampeo, que tenga un número decente también de piezas de remover. Es súper importante cuando a veces te encuentras algo que te está fastidiando la estrategia de tu mazo y te lo quieres quitar en medio, pues tener respuesta para esas cosas, ¿no? Y este deck, yo creo que... Tenía poco. Sí, tenía poquito, tenía poco. Vienen, tenía 5 piezas de ramp aquí y yo intento poner 10 normalmente, mínimo 10. Igual está un poco apretado eso aquí, no creo que podamos meterle 10. Y 31 tierras. Muy pocas. Muy pocas también. Mínimo 35, ¿no? Más o menos. Sí. De decks de commander. Más o menos. Sí que es verdad que este deck la curva de gana es bastante baja. Entonces, o sea, casi todo es de coste 1 o coste 2, así que igual te puedes permitir un poco que no de estos. Y a lo mejor con los cantrips, cantrips de robar cartas, pues te pueden salir cosas. Pero bueno, la primera cosa que hemos querido mejorar es el rampeo. Bueno, entonces, vamos a decir primero, vamos a optar por incluir 10 cartas, que van a ser más o menos de coste budget, tampoco una cosa muy cara. Incluir 10 cartas y luego mencionaremos qué 10 cartas del mazo hemos quitado para meter esas 10. Vamos a empezar, como he dicho, con las piezas de rampeo. Vale. Entonces, tenemos estas 3 de aquí. Primero vamos a incluir un ícet signet, ¿vale? Obviamente necesitas los colores. Más que otros porque yo creo que son los hechizos que más vas a castear de instantáneo con juro. Exacto. Tienes el ícet puro y duro. Sí, sí, sí. Un talismán de la creatividad, piedra de incolor o te pinguea de un daño si haces azul o rojo. Luego, pues, un talismán del progreso que hace, pues, el azul o el blanco. Exacto. Y luego, eso, 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 eso de piedra de mano. Exacto. Estas 3 son, a mí me parecen, piezas súper básicas. Bajan por 2 manás, que es muy poquito. Te dan, o sea, te dan mana incoloro, pero luego también te fixean el color. Es decir, si no tienes un color con las tierras, aunque está bastante bien. Si no tienes un color con las tierras, pues con esto lo tienes y un punto de daño a un commander no es nada. La vida es un recurso. Está bien, sí, sí, claro, claro. Más tienes que ir muy rápido en este deck, o sea, necesitas... Exacto, exacto. Necesitas piedritas. O sea, yo creo que el punto fuerte de este deck es salir... Explosivo. Exacto, salir explosivo, empezar a llenar la mesa de tokens y aprovecharte de los triggers de probes y que tus criaturas se vayan hinchando e ir atacando con bichillos con evasión, si puede ser. Sí, sí. Lo siguiente que vamos a meter son piezas de removal. Entonces, este mazo ya lleva espadas en guadaña, path to exile y caos warp. Luego un counter o dos. Espadas en guadaña, path to exile, bien. Obvio. Obvio. Si lleva blanco te tienes que meter eso. Cash warp también está muy bien porque se salta el indestructible, lo barajas en la biblioteca, sirve para... Tiene un efecto bastante curioso y original que está bastante bien. Puedes coger cualquier permanente. Exacto. Es brutal. Cualquier permanente. Que no sea tierra. No, cualquier permanente. Tierra, esa funda. Bueno. Pero, como he dicho, para mi gusto son pocas piezas de removal. Entonces, yo he optado por meter tres piezas más. Son estas tres de aquí. Primero va a ser el resculpt, que es un instantáneo azul, que exilia el artefacto de la criatura objetivo y su controlador crea un elemental 4-4 azul y rojo. Igual, un bicho 4-4 puede parecer grande, pero te estás quitando en medio una criatura o un artefacto que va a ser un problema mayor que lo que va a generar. O bueno. Sí, sí. Además, exilia. Esta carta exilia, que es un efecto muy bueno. Se quita de en medio las cosas indestructibles. Y al tener coste 2, es un instantáneo que podemos castear con nuestro comandante cuando haga daño en el combate. Bueno, cuando ataque, ¿no? De hecho, es cuando ataca. Cuando ataque. Cuando ataque. Luego tenemos el Generous Gif, que es un mast en blanco. Destruye permanente y crea un elefante de 3-3. O sea, destruye permanente cualquier cosa. Cualquier cosa que haya en el campo, lo destruye. Tierras también, que estaría en Uruguay también. Me gusta mucho siempre. Me encanta. Y luego tiene un remual masivo, que es el Olor in Seed in Light. ¿Vale? Que es por 4 manas. Dos de ellos son boros. Dos sin coloros. Y dice que cada oponente exilia a una criatura del mayor poder de todas las que controla. O sea, es exiliar. Sí, sí, sí. Guay. Y luego dice que es Spell Mastery. Que Spell Mastery es que te pide que tengas cuántas... Dos o más cartas de instantáneo o conjuro en tu cementerio. Que la vas a tener, porque vas a castellar un montón de hechizos. Esa es la intención. Entonces, si cumples el Spell Mastery, dice que si hay dos más hechizos de daño en tu cementerio, él, este hechizo, hace daño igual a cada oponente, igual al poder de la criatura exiliar. O sea, que te puedes quitar un troncho 20-20, que haces 20 daños al oponente. Y como por lo matas. O sea, entonces, un máster. Sí, sí. Instantáneo. Instantáneo. Exactamente. Es lo que iba a decir. Esta carta salió en la edición esa de Vacaciones, Summer Edition, de no sé qué. Esta es la caja esa que venía al mural del Señor de los Anillos. Sí, en otoño salió esto. Sí, sí. Eso. Vacaciones de otoño, como se llama. Sí, sí. Y me parece bastante buena, la verdad. Sí que es verdad que son cuatro ganas. Pero que sea velocidad y instantáneo... Ojo. Está bien. Ojo ahí. Hace muchas cosas. Estás jugando una carta, te estás quitando tres criaturas del medio. Es el oponente el que la exilia. Con lo cual no estás haciendo objetivo. O sea... Hexful de los altas. Hexful de los altas. Intestentible de los altas. Y luego, como ha dicho Adri, si tenemos esos dos instantes o focuras en el cementerio... Son dos. Es muy poco. Con este mazo lo vas a tener. Sí, sí. Es muy poco. Haces daño también. O sea, muy bien. Y haces daño a cada oponente. Perfecto. Me gusta mucho esta carta. Brutal, ¿eh? Brutal. No, no la conocía. Sí, es la verdad. Yo lo vi y... Muy bien. Y nada. Y si quieres tú comentar, pues este señor de aquí... Es un viejo conocido mío, que es Sveiran, Voice of Duality. Gran comandante y gran comandante para utilizar una semana y dejarlo en paz. Porque es muy tedioso. Pero en este deck funciona muy bien, ¿vale? ¿Por qué? Mara y Coloro. Y Izzet, azul y rojo. Y Izzet tiene Magecraft. Habilidad de Stick Heaven. Muy buena. Que dice que cuando casteas o copias un instantáneo en un Sausory, que lo vas a castear si o si en este deck... Veiran se triggerea y obtiene más uno y más uno. Por cada instante que hagas o copies. No copiaremos mucho en este deck si no lo castearemos. Porque hago un culo también, ¿eh? Pero luego, claro. Luego dice que si tú casteando o copiando un instantáneo causa una habilidad triggereada, de un permanente que controlas, triggerea dos veces. ¿Qué quiere decir? Tu comandante hace pro es, pues por cada instante no se lo significa, este es más dos, más dos. O sea, más uno, más uno, otro trigger. Más uno, más uno. Entonces, esto lo que necesitamos es chetar a nuestro comandante, a nuestros tokens, a nuestras criaturas. ¿Para qué? Para atacar. Para matar. Sí, sí, sí. Queremos matar, ¿no? Para una partida, sí, sí. ¿Cómo mata un deck de Izzet? Con hechizos. Pero también puede matar atacándonos. Exacto. Hay muchas cartas en este deck que triggerean cuando casteando instantáneo con Juro. Guay, sí, sí. Proways es una habilidad que no solo le da al comandante, a todas las criaturas, sino que hay muchas criaturas que ya tienes aquí que tienen prowess de por sí. Tienes el Storm King Artist, que es el bichito ese que te crea un tesoro cuando casteando instantáneo con Juro. Te crearía dos con Vayran. Te crearía dos. Tienes aquí Kar, que te crea un espíritu. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Un montón de criaturas que te meten, criaturas 1-1. Vayran está un poquito alto de precio, yo pienso que estaba más barato. Sí. Pero es un must. Y además ha bajado por tres manas, que no es nada, no es nada. Muy rápido. Turno 3 Vayran, turno 4 tu comandante. Sí, sí, sí. No hay más. Y a lanzar hechizos en turno... Y con el rampeo que hemos metido, antes. Sí. Todo está bien, está bien. Sí, sí. Y nada, y como ha dicho Adri, hay otras maneras. Con las que gana esta partida. Con decks de este tipo. Y es, por ejemplo, con otra de las cartas que vamos a meter aquí. Que es Fiery Inscription. Que es un encantamiento, también de Lord of the Rings. Que baja por dos incoloros y un mana rojo. Dice que cuando entra en juego, el anillo te tienta. Bueno, es bienvenido. Pero... Está bien. Da igual. De hecho... Bueno, está inbloqueable. Sí, está mejor de lo que pensaba. Porque le da el skill que le puede dar a tu comandante. Que no puede ser bloqueado por criaturas como ya en fuerza. Sí, sí. Y ahí le está dando bastante evasión. Mira. Pero, lo importante de este encantamiento, el por qué está aquí, es porque dice que cuando castees un instantáneo o conjuro, Fiery Inscription hace 2 puntos de daño a cada oponente. Burr. Claro. Burr. Vamos a estar gasteando instantáneos, vamos a estar gasteando conjuros, de coste bajo. Pero con Beirán hace 4. Con Beirán, exacto. ¿Beirán triggería permanentes o criaturas? Permanentes de controlas. Nah, está bien, está bien. La sinergia de este mazo es brutal. Está muy bien. Nos interesa hacerle daño a todos a la vez, si puede ser. Sí, sí. Porque este tipo de mazos tienen a... Tienes que hacer un OTK. Tienes que hacer OTK con este deck. Tienes que matar a todos a la vez. Exacto. A todos a la vez. Porque no hay que dejar a nadie vivo. Porque yo creo que cuando ven un turno tuyo de este deck, ya están temblando. Entonces, hay que matar a todos. Sí, no nos vamos a engañar. Cuando, o sea, mazos que son tan explosivos, que en turnos tempranos se ponen tan por delante, vas a ser el objetivo. Claro. Y te van a intentar manchacar. Cuélate algún maná para un conte. Exacto. Y nada, y precisamente, como lo que queremos es castear instantáneos o conjuro, la última carta que vamos a meter es esta. View from above. Above, ¿cómo se diga? Vale. Es un instantáneo con un mana incoloro. Y un azul que dice que el otro objetivo tiene ganas de volar hasta el final del turno. Y si controlas un permanente blanco, lo devuelves a la mano. El mismo hechizo. Que permanente blanco va a ser tu comandante. Comandante. Vale evasión a Narset. Y así, pues, que el daño entre, que Narset se... Bueno, que tenga evasión y no te la maten bloqueando. Exacto. Que es lo que necesitamos. Y lo bueno es que te la devuelve a la mano. Para volver a castearla. Entonces, si imaginamos un midgame con ocho manas libres, pues eso son cuatro. Puedes castearte esto cuatro veces. Cuatro veces. Sí, sí. Este hechizo no es muy conocido. A mí me parece bastante bueno. Como dice Adri, te devuelve a la mano cuando el permanente... Si controlas un permanente blanco, pero Narset es un permanente blanco. Idealmente vas a estar casteando esto en Narset. Porque así le das la evasión que necesita para poder atacar. Para poder tener el trigger de Narset. Y, no sé, pues, imaginémonos un escenario en el que tenemos esta carta en la mano. Tenemos a Beiran en mesa, que duplica los triggers. Y que, además, gana más uno o más uno cada vez que lances un desto. Él también. Y tenemos también el Fire Inscription. Bueno, él se triggería dos veces, él mismo. Exacto. O sea, se mandó la luz. Y luego tenemos el encantamiento del Señor de los Anillos, que hace dos puntos de daño para cada oponente cuando gasteamos una cosa. Con esos ocho manas podemos castear eso cuatro veces. Más el daño que haces. Exacto. Uno por cuatro, dos veces por Beiran. Estás metiendo 16 de daño a cada oponente, nada más. Sí, sí. Y bajan, nada, uno dos manas, el otro tres manas, el otro dos manas. Es muy poquito. Entonces, estas serían las diez cartas. Ah, no, falta una, claro. Estas serían nueve cartas. La última carta que, vamos a meter, que me ha recordado aquí Adri. Yo no la conocía, es de la última edición, ¿no? Sí, esta es de Carlos Malo. Sí, de Marte es a Carlos Malo. Sí, sí. ¿Qué puede ir bien en un deck en el que pones muchos bichillos y tienes rojo? Un impact tremors. ¿Pero qué puede ir mejor que eso? Pues un impact tremors que haga más cosas. Entonces, esta carta se llama World Leader Skull. Es un encantamiento que baja por uno incoloro y bonos. Es decir, uno rojo y uno blanco. De entrada dice que las criaturas que tú controlas tienen más o no más uno. Nos interesa. Perfecto. Vas a ir poniendo los bichillos. Más poder a Narset. Más poder a Narset para castear cosas de mayor coste. Y además, dice que cuando una criatura entra en un juego bajo tu control, este encantamiento hace un punto de daño a cada oponente, de nuevo. A cada oponente. Perfecto. Hace dos cosas que hacen sinergia. Lo que hace nuestro mazo, baja por poco maná, una buena inclusión en este deck. Sí, además que ahora tokens. Sí, sí, sí. Está bien. Tokens vas a tener. Está bien. Y nada, ahora estas sí que son las 10 cartas que sugerimos meternos en este mazo para mejorarlo tal como lo hemos dicho. Metemos un poquito de ramp para que la cosa sea más rápida. Metemos un poquito de removals para tener un poco más de respuesta. Y sobre todo cartas que hagan sinergia con lo que hace nuestro comandante. Y lo que hace el resto del mazo. Es un mazo que la sinergia es muy, muy, muy importante. Una única mención. Carta número 11 que yo metería, luego explicaré por qué. Es una torre del relicario. La torre del relicario es una tierra que añade maná incoloro y dice que tu mano no tiene tamaño máximo. Viendo la base de maná de este mazo, la verdad es que ya tienes bastante fix de maná. Yo creo que no vas a tener problemas en conseguir los colores que necesites. Claro. Y yo esto es una tierra que intento meter en todos los mazos que pueda. Siempre está la típica jugada, la típica ocasión en la que te llenas la mano de cartas y te las quieres quedar todas. Este mazo, por lo que sea, tiene un Ristic Study. A lo mejor vas a robar muchas cartas con eso. Bueno, si tienes eso, métela. Claro. Aparte que te da incoloro. O sea, que necesitas... Sí, sí, sí. Imagínate que no tienes incoloro en el campo. Tienes que gastarte un maná rojo, un maná azul o blanco. Ya te jode, ¿no? Entonces dices, quito el incoloro para el incoloro, ¿no? Exacto, exacto. Y ya me dejo el color para los colores. Sí, sí. Y este maná de incoloro lo puedes utilizar para activar el sello Iced. Sí. Una carta muy barata. Creo que no vale. Vale, céntimos. La torre del vicario. Y por lo que te da... Mira, eso que la robas ahí contentito, la bajas... Y a veces top, top de con Ristic Study... Sí, sí, sí. No te preocupas ya de eso. Bien, entonces, para meter todo esto, pues tenemos que sacar ahora 10 cartas de este mazo. Bueno, esto siempre es una tarea difícil. Nadie quiere sacar nunca ninguna carta de su mazo, pero bueno, hay que hacerlo y... Y siempre preguntamos a un amigo, ¿no? Oye, ¿qué quitarías tú, no? Exacto. Pues aquí el amigo es Sergio. Aquí estamos. Entonces, esta es mi opinión personal. Vosotros igual quitaréis otras cosas, pero bueno, explicaré un poco el razonamiento detrás de por qué vamos a hacer esto. Entonces, bueno, primero, la tierra está que vamos a quitar, ¿no? Sí, yo, bueno, ya, tú la vas a quitar, yo también la quitaría. Sí. ¿Por qué? Yo odio las Boundlands, a veces las Boundlands vienen bien, vienen bien a veces. En la antigua partida de Hate ha venido bien porque solo podías enderezar una tierra y esa te daba dos manás. Está de puta madre. Sí, sí, sí. Pero en casi todos los pre-inconstruidos vienen esas tierras. Está bien dejar una, aunque sea. A lo mejor de los colores que menos utiliza de curva de color en el deck, a lo mejor la dejas y tal. Pero no necesitamos eso, necesitamos rapidez en los turnos. Exacto. Necesitamos tierras enderezadas. Y esta sí que a lo mejor te fixe a primeros turnos, pero en los primeros turnos hay que coger piedrecitas. Hay que coger cosas. Entonces, esta la quitamos, seguro. Sí, sí. Esta es el Azure Use Chancery, que da blanco y azul, que son los colores que menos tiene en este mazo. Y ya tiene las otras dos Boundlands en este mazo, además. Ya lleva. Ya lleva. Las tres me parece excesivo. No hay una sinergia de landfall en este mazo. Aparte, claro. No veo el por qué. Claro, claro. Luego, quitaríamos, comenzamos por instantáneos. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar así. Hacemos con Seedr, que por un mana azul te hace un Surveil de uno, que te mira al top y lo puedes decir, te deja en el top o te deja en un cementerio, y luego robas una carta. Yo creo que ya tiene bastante de esto, ¿no? Sí, este mazo tiene bastante robo. Sí que es verdad que es un instantáneo que es por uno, que puede ir bien para primeros turnos y tal. Pero bueno, es lo típico. Esto te sale en turno 7-10 y dices, bueno, me sirve. ¿Para triggerar mis cosas? Sí, pero hemos metido cosas mejores, que también triggeras tus cosas y que además te dan un efecto añadido mejor. Claro, porque a lo mejor necesitas, o sea, explotar el mazo, ¿no? Exacto. Vale, que te lo dejas en el cementerio, que luego lo puedes castear con la carta atacando. Vale, pero necesitas ir a saco. Exacto, exacto. Y bueno, ya hay bastantes piezas de robo, la verdad. No está nada mal. Bueno, el siguiente, digamos, esto igual puede ser una decisión controvertida para mucha gente. Los comentarios. Sí, sí, dejad los comentarios a ver qué os parece si vosotros dejaríais esta carta o la quitaríais. Pero yo no la quitaría, que es el Dualcaster Mage. Dualcaster Mage es una criatura, ojo, bueno, un color y dos rojos. Es una de los dos con flash. Cuando entra en juego, copia el instantáneo con un juro objetivo y puedes escoger nuevos objetivos para copiar. ¿Qué ocurre? Esta carta normalmente se juega por combos. Yo he mirado este deck, igual se me ha escapado, pero esta carta no hace como en este deck. Entonces, tú la has jugado en otras, tú la has jugado en Prospero, me parece. Sí, he jugado con Twin Flame. Sí, sí, Twin Flame y tenías el combo. Sí, pero era porque a lo mejor son partidas que estás estancado y dices, vale, sé que puedo ganar con esto. No estamos jugando CDH, estamos jugando un mazo de CDH, rollo casual. Dualcaster sí que a lo mejor lo he puesto él para poder copiar hechizos, un poco de coste bajo. Yo qué sé, pero no lo veo. O sea, guardarte tres manas para copiar un hechizo, prefiero castear tres manas distintos que hagan tres cosas diferentes. Sí, sí. Sí, además es una criatura, con lo cual una vez esto va al cementerio, no puedes volver a jugarlo con tu comandante, no lo puedes exiliar. Sí. Bueno, ya os digo, decisión. Yo esta carta no la veo aquí. Y luego hay otra, yo creo que hay otra carta. ¿También? Sí, sí, aquí una decisión controvertida aquí de la gente, igual lo de esto. Nada, la siguiente carta que vamos a necesitar es esta. Sí, es Xperai. Yo, a mí me gusta esta carta. Le da Heist. Vale, le da Heist. Y luego es una carta que, bueno, es un instanteo, eso, que le da Heist a una criatura y luego es una carta. Coste bajo. Manas rojos. Manas rojos. Vale, está bien. Pero es que por un mana, vale, hace eso y ya está. No hace más. No hace más. Ya está. No hace más. Yo intento siempre pensar en cuáles son, que una carta que tengas, mucha gente piensa, voy a meter esta carta porque si esta carta se junta con esto otro en mi mazo y en esta situación que tal, que no sé qué, pues sale algo muy guapo. Claro, pero hay que pensar en términos de probabilidades. Si sale eso y lo haces y está guapísimo, lo petas. Perfecto. Enhorabuena. Pero la gran mayoría de las veces, la realidad es que tampoco nos va a aportar mucha cosa. Bueno, y además que Inarset te hace, puedes escoger una, ¿no? Una de cementerio. Entonces, cogerías a lo mejor esta para auxiliarla al principio y ya te olvidas de ella. Sí. Pero que es mejor poner el hechizo que Sergio ha dicho antes, el que da volar y te vuelve la mano. Correcto. Que eso lo vuelves a castear, encima da evasión. Sí. Haste, ok, vale, está bien. O auxiliar de uno de los dos remugas que hemos puesto antes que ya tienes en el cementerio. Por ejemplo, y te quitas algo de encima. Y volver a castear eso. Sí. Un blocker, te quitas encima. Exacto. Está bien. Sí, sí. Y el heist está bien, pero no veo que sea tan relevante en este mazo, porque no veo que haya pocas criaturas que sean muy importantes que al entrar ataquen. Claro. Tu comandante quizás sí, pero poca cosa más. Y esto le hacéis a una única criatura. Tampoco me parece muy esto. No. Bueno. La siguiente que quitaríamos aquí es el Jeskai Charm. Jeskai Charm es un instantáneo que, sorpresa, baja por Jeskai, que es uno azul, uno rojo y uno blanco. Y te permite escoger uno de entre tres opciones. Las opciones son poner la criatura objetivo en la parte superior de la biblioteca de su propietario, hacer cuatro puntos de daño a la criatura o Plainswalker objetivo, o que las criaturas... No, pero el oponente. Oponente. Ah, perdón. Sí. Hacer cuatro puntos de daño al oponente o Plainswalker objetivo y que las criaturas que tú controles obtengan más uno o más uno y vínculo que da hasta el final del turno. Bien. Puede estar bien esa. Al final. Pero bueno. Esta última opción puede estar bien. Ajá. ¿Qué ocurre? Las otras dos, no me vas a engañar. Para hacer cuatro puntos de daño o devolver una criatura a la mano, tres manás, y encima uno de cada uno de los colores que esto, yo no creo que sea un buen coste. Porque poner el tope, prefiero hacer un permugal antes de hacer eso. Sí, sí. Además, es únicamente la criatura, para eso nos podríamos poner un anular invocación, que hace exactamente lo mismo, pero por un man azul, solo. Y aguantarte tres manás abiertos. Y más en este mazo, que normalmente vas a querer jugar muchas cosas, yo creo que no. Sí que es cierto que la última opción, más uno o más uno a todas las criaturas que controlas, y vínculo vital hasta el final del turno, puede ser un buen turno de pegar, all in, exacto. Es una buena sorpresa. Pero volvemos a lo de antes. Si acumulásemos efectos de este tipo en el mazo, entonces sí que yo apostaría por meter otro más. Si solamente tenemos uno y confiamos en que salga y tal, no sé. Yo considero que las piezas de removal que hemos puesto son más útiles que esto. Nos van a ser más útiles. ¿Cuál es la siguiente que quitamos, Adri? Pues una super conocida de Mike, sí, muy famosa. Lightning Bolt, ¿vale? Por un maná hace tres de daño a cualquier objetivo. Te vas a hacer hasta ti mismo. Correcto. Y la quitamos, porque realmente no se necesita en este D, porque con todo el pingueo que hay en general, no se necesita. O sea, el burn que metes no hace falta. Sí que a veces hay partidas de Commander y dices tú, guau, tío, ¿cómo molaría tener un rayo ahora? Claro. Vale. ¿Cómo molaría tener el rayo? Pero es como, vale, te puedes dudar, pero a lo mejor no necesitas ese rayo. En este no necesitas el rayo. El rayo es todo el deck, ¿sabes? Es todo el deck. Sí, sí. Correcto. No necesitamos eso. Sí, sí. Tres puntos de daño en una partida en la que la gente tiene 40 vidas. No. No. No hace falta. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Lo siguiente que vamos a quitar, vamos a quitar un counter. Esto es opinión un poco personal también. Hay quien le gusta jugar azul y bombardear a sus oponentes con counters y entonces irse a casa solo porque ya no tiene amigos, pero no es mi caso. Y además este counter en concreto, tampoco puestos a poner un counter por dos manas, ni siquiera pondría este. Es Memory Labs, que baja por uno en color y uno azul. Instantáneo, por supuesto, contrarestar el hechizo objetivo. Si ese hechizo es contraestado de esta manera, lo pone en su controlador, lo pone en el top de la biblioteca en vez de en el cementerio. Ya que si vas a conterear... Conterea bien, ¿no? Conterea bien, claro. Es conterea y exilia, ¿no? Conterea bien. Simplemente no diría mucho más. No sé si lo llevaba para conterearse así mismo, para dejarlo en el tope, luego no sé qué, pero demasiadas cosas. Demasiado bien. Además, pasa una cosa con los counters en este mazo. Este mazo tiene muchas piezas que te dan value cuando tú castellas instantáneos o conjuros. Entonces, esperarte algo, ¿no? Claro, normalmente es mejor ese value tenerlo cuando tú quieres. Y si tú tienes hechizos instantáneos o conjuros que actúan de forma activa, es decir, promueve una cosa cuando yo quiero... Sí, eso depende de un target. Correcto, esto depende de un target. Que sí, que si tienes cosas que te triggerean a jugar esto, está bien, vale. Pero es como... Yo prefiero la otra. Dominar un poco tú, tener control sobre cuándo lo quieres jugar y porque tú quieres el efecto no solo de lo que juegas, sino de lo que tienes en juego. Sí, además son dos manás. Para eso lleva una oferta que no puedes rechazar. Un maná... Sí, ya la lleva esa. Ah, la lleva. Esa ya la lleva. La lleva mejor eso que esto. Esa es mucho mejor. Sí, está muy bien. Y nada, la siguiente carta que quitamos es... Sí, clase monje, vale. Esto es azorio, blanco y azul. Es una clase que dice que... Bueno, para añadir levels hay que pagar el maná que te pide, ¿no? Dice que el segundo hechizo que tú casteas cada turno te cuesta un incolor a menos. Está bien. No está mal de todo, pero no le damos eso. No le damos, ¿vale? Luego, level 2. Pagando un maná blanco y un azul. Dice que cuando esta clase se convierta... O sea, si esté en level 2, puedes devolver un target non-permanent a la mano de su perpetuario. Irrelevante en este deck. O sea, no jugamos esto. O sea, no jugamos control. O sea, jugamos a matar. ¿Sí, no? Matamos 13, ¿no? Luego, por tres manás, uno de ellos incolor o blanco y azul, al convenio de tu alquip, exilas el tope de tu librería, ¿no? Y mientras esté exiliada, puedes castearla. O sea, te pide que hayas casteado otra cosa. O sea, te pide uno. Es lo que pone aquí. Sí, sí. O sea, le necesitas castear algo. Puedes castear esa carta desde el exilio siempre y cuando hayas jugado otra cosa este turno. Por tres manás subir esto. O sea, yo lo que creo es que esto... O sea, tú no puedes estar gastando maná para subir nivel. No, no. A esto, cuando necesitas ese maná para castear otras cosas. Es un triple salto mortal aquí para llegar al último nivel. Además, importante, los encantamientos de estas clases solo se pueden subir de nivel a velocidad de conjuro. Eso iba a decir yo, claro. El segundo efecto, cuando lo subes a nivel 2, que es devolver una cosa a la mano... Es Big Combs cuando sucede eso. Y queremos eso a velocidad de conjuro, ¿no? Eso lo queremos a velocidad instantánea. De nuevo, cuando nosotros queramos. Cyclonic Rift, por ejemplo. Por ejemplo. Luego hablaremos de eso. No, como ha explicado Adri, vamos más a saco. Claro. No lo veo. Así que fuera la clase monje también, lo siguiente que vamos a quitar es igual otra decisión controvertida. Pero mucho mala. Yo voy a explicar por qué creo que quitaría a Narset, Enlightened Master, de un mazo de Narset. Esta es la otra Narset. Esta es la Narset que se juega... Sí, sí. En un mundo paralelo. Exacto. Un mundo paralelo en el que no tienes amigos. También. ¿Qué hace esta criatura? Baja por 3 incoloros, 1 azul, 1 rojo y 1 blanco. Y es una 3-2 que tiene dañar primero y ante maleficio, por alguna razón que nadie sabe por qué se lo ha puesto. Dice que cuando Narset, Enlightened Master, ataque, exila las 4 primeras cartas de tu biblioteca. Hasta el final del turno puedes castear hechizos que no sigan criatura, exiliados de esa manera, sin pagar sus costes de mana. Está bien eso. Sí, o sea... Pero... Dicho así, está muy bien. Suena muy bien. Sí, pero... Pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué considero que quitar esta carta? Primero, 6 de mana me atrevería a decir que es lo más caro que lleva en el mazo. Puede ser. Sí. No, lo más caro es un acto blasfemo, pero un acto blasfemo nunca se juega por lo que cuesta. Y más que tú tengas tokens, o sea... Exacto, nunca se juega por lo que cuesta. Pero es muy caro y el efecto que hace está muy chulo, pero ¿qué pasa? Solo te permite castear hechizos que no sean de criatura. Y además hechizos, no puedes meter tierras con esto. Este deck tiene 20 criaturas. Sí. Y 31 tierras. Eso quiere decir que 51 cartas de tu deck, el 50% no lo puedes jugar con Narset. Hay un 50% de probabilidades de que una de las cartas que saques con Narset no la puedas jugar. Y te la comas. Y a lo mejor es un tremendo... yo qué sé, es un kickar que te va súper bien y te gustaría castear y tienes que ver cómo se va a exiliar sin poder jugarlo. O Beiran, también. Claro, se te va a Beiran ahí. Habéis escuchado antes todas las cosas que se pueden hacer con Beiran. Y además tienes recursos de cementerio de instantáneos. Y no tienes nada de... Exactamente. Y estás de la axilla directamente. Yo no creo que sea... está bien por el flavor, juegas Narset y tienes Narset aquí, pero yo creo que no es. Estaría guapo que las que no casteara las pusiera en el bodo, pero uno lo hace, perdemos mucho mazo, pero diríamos la verdad. Y aparte que 6 manas, first strike, hasteproof, si tuviera haste, mira, aún... Sí, aquí sí que con esta sí que iría bien haste. Aún si tuviera haste esto, pero no es este de... Bajas por 6, te tienes que esperar un turno, luego atacas... No, hay que ir rápido. Exacto. Siguiente. Tenemos a Shorikai, lo hemos quitado. No me pinta. ¿Qué hace Shorikai? ¿Por qué lo hemos quitado? Con Bar. Con Bea, es un deck de con Bea. Bueno, Shorikai se juega de comandante muchas veces. Se juega de comandante, yo en este deck, no me lo hago. Si fuera un deck de equipo, hay de equipos, de crew, cosas así, de artefactos, sobre todo, a ver, lobería o de robo. O como no habíamos un deck de robo, realmente no nos va bien, la verdad. Más es robar 2, descartar 2 y creas un piloto. ¿Te queda piloto? A ver, Shorikai, ¿qué pasa con Shorikai? Shorikai es una buena carta. Sí, bueno. Shorikai sí que es verdad que se puede meter en mazos, un poco sin importar de qué va el mazo, porque es una buena carta. Pero hemos buscado sustituir cartas que no hacen mucha sinergia con el mazo con cartas que sí que hacen más sinergia. Con Shorikai a lo mejor te puedes descartar un instantáneo, un conjuro y luego lo puedes volver a jugar con Arsene. Pero para eso lo juegas de tu mano, tienes el efecto cuando lo juegas, te va al cementerio y luego lo puedes volver a jugar. Y bueno, creo que también hay más cosas de robo. De nuevo, igual decisión personal, pero yo creo que Shorikai se iba fuera de este mazo. Y por último, la última carta que quitaríamos era la Sword of Once and Future, que es una de estas espadas que dan protección contra dos colores. Baja por 3, incoloros. En concreto, se equipa por 2, la tiratura equipada tiene más 2, más 2 y protección contra azul y contra negro. Protección siempre está bien. Y luego dice que cuando la criatura equipada haga daño de combate a un jugador, haces Surveil 2 y entonces puedes castear un instantáneo con un conjuro, un coste de mana de 2 o menos de tu cementerio sin pagar su coste de mana. Y si el hechizo se ha puesto en el cementerio, pues en vez de eso se exilia. Hemos quitado esta carta para hacer... el efecto está bien, pero... Lo hace después del daño. Correcto. Tienes que hacer daño para que haga el efecto, tiene que pasar la criatura. El Surveil 2 está bien, pero no es igual de las mejores formas de robo. Y los hechizos que te castes sin pagar su coste de mana son solo de coste 2 o menos, por los instantáneos o con puros. Tenemos un Generous Gif que hemos metido de vale 3. No entraría. Exacto. No entraría. No... No, además es que si lo guay es chetar al comandante con esos instantáneos que lanzas haciendo el prowess... Correcto. Pienes que ya el daño lo has hecho, ya no le puedes añadir más daño a esto. Entonces, que exiliarías algo que a lo mejor más tarde puedes exiliar a la tratando. Exacto. Esta carta además baja por 3, se equipa por 2, estos son 5 de mana. Tienes un paso previo en el que tú bajas la carta, todo el mundo ve que tienes eso. ¿Qué pasa la deriva cuando dices voy a equipar? Ya, voy a equipar. Pum. Ostión. 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 No pasa nada, las espadas ya no están o la criatura a la que se los equipa ya no está. Si no tiene recursión de cementerio, no pinta un equipo. No le pondría un equipo. Le pondría un equipo de evasión. Algo de evasión, si. Non-vasing wall, ¿sabes? Algo así, le pondría... Si, un poco de evasión. Pero no hace falta. Ni eso, ni eso. En fin. Bueno, estas serían las 10 cartas que quitaríamos. 11 contando la tierra que... Bueno, no... Es... Yo creo que la Toro del Regalio siempre va bien. Está bien. ¿Qué pasa? Estas cartas, eh... Las cartas que hemos metido quitando Beiran son bastante baratitas. Si. Por ahí valen céntimos cada una. No valen mucho dinero. Si, si, si. Así que... Puedes hacer un upgrade aquí relativamente barato. Ahora bien. Jugando estos colores... Hay cartas. Chichas. Hay chichas. Hay cartas bastante fuertes que valen un poco más. Y... Pueden ser, pues... Adicciones al deck que lo mejorarían bastante. Lo típico. Cartas que por sí solas son tan buenas... Si. Que meterlo en el deck ya hace que sea mucho mejor. Pero valen mucho dinero. Tenemos, por ejemplo... Trompito. 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 Sensei Divinito. Vale. Es un artefacto que baja por un incoloro. ¿Y qué te permite hacer? Por un mana, miras el tope 3 y te lo colocas como quieres. Es así. Y luego... Giras. Robas. Y pones el... El tope en el... En el... O sea, pones el... El Sensei. El trompo en el tope. ¿Qué necesitas? Con esto. Necesitas filtrate el top. Necesitas ir rápido. Necesitas ir rápido, ¿no? Y encima te da robo. Pues te filtras. Te coges el instantáneo que necesitas. Pum. Se lo tiras. Luego... Bueno, está bien. Esta carta es una locura. Esta carta es una locura. Endex rápidos. Sí. Baja por un mana. Cualquier mazo en el que metas esta carta va a ser mejor. Es buenísimo. Te sale de mano. Bajas el trompo del turno 1. Esta carta es muy buena. Te va filtrando el mana. Correcto. Correcto. Además, esta carta, si la metes en el mazo... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Focus. Focus, ¿no? No, Focus. Disclaimer. Ajá. No nos gusta jugar combos. No, claro. No nos gusta jugar combos. Pero esta carta hace combos con cartas que ya tiene este mazo. Ah. Si tienes a Kikar, Wins Fury, que pondremos por aquí. Por ahí. Si tienes a Elsha of the Infinite, que pondremos por aquí también. Y si tienes al Sensei's Divine in Toh, que ya sabéis cuál es, eh... Tienes un combo bastante tocho. ¿Cómo funciona esto? Si tienes los tres en juego y un mana, por lo menos, un mana libre, lo giras, robas una carta y pones el trompo en el top. Elsha of the Infinite es una criatura que dice que puedes mirar al top de tu biblioteca en cualquier momento y puedes castear hechizos que no sean criatura en el top de tu biblioteca. Y además, los puedes castear como si estuviese en Flash. Con lo cual, puedes castear el trompo desde el top. Puedes castear el top desde el top. Casteas el trompo y como tienes a Kikar en juego, que es una criatura que vuela, que dice que cuando casteas un hechizo que no sea criatura, creas un espíritu 1-1 con la habilidad de volar, casteas trompo, espíritu 1-1-1. ¿Qué más te hace de Kikar? Sacrificas un espíritu y te añades un mana rojo. Y ya tienes ese mana rojo para repetir el proceso. Bueno, te miras el top 3 si quieres también. Sí, bueno, pero si miras el top 3, estás castando mana porque el mana lo quieres para castear el trompo. Bueno, entonces no lo gaste. ¿Qué tienes ahí? Tienes casteos del trompo infinitos, ETVs de la criatura infinitos, que recordemos que hemos puesto un encantamiento parecido al Impact Tremors. ¿De Jolab? Sí. Tienes, sobre todo, casteos del trompo casi casi infinitos, que son hechizos que no es de criatura. Pues imagínate todos los tíos que tiene esto. Todos los tokens. El Pro-E se te hace unas ETs, vamos. Bueno, hay 500. Tokens. Tokens, mil cosas. ETVs, robar carta con el trompo cada vez que... Bueno, lo que es un combo, ¿no? Lo que es un combo. Bueno, vas haciendo esto hasta que llegue la cero la vida. Exactamente. No hay más. Entonces, por si esto no fuese suficientemente Warre, otra de las cartas así fuertes que podíamos meter, pues es esta azul, que igual le sona a todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de ni más ni menos de la carta en azul que tiene que llevar todos los decks. El Ciclonic Rift, ¿vale? Con Overload, que yo puedo decir que he gasteado un Overload por un Mana. Si lo queréis ver, pondremos la partida por ahí. ¿Qué hace Ciclonic Rift? Es un instantáneo, que por un Mana y un Azul, te devuelves solo un Alolan permanent a la mano de su propietario, ¿no? Pero si lo pagas con Overload, ¿no? Que lo puedes castear con este coste que es como... Alternativo, es un coste alternativo, sí. Hace que en vez de un permanente sean todos. Todos los permanentes que tú no controlas. Que tú no controlas. Sí, sí. ¿Bien tirado o...? Sí, sí, sí. Además, eres instantáneo. Lo casteas al final del turno del que vantes que tú. Tú tienes 50 monjes que has creado aquí con esto. Ganas la partida con el Ciclonic Rift. Es una carta muy buena. Sí que llama la atención, que si te manás interesados, te llama la atención. Claro. Pero... Claro. Pero bueno. Pero bueno, como mejor no hace falta ni que lo tires, ¿sabes? Sí, sí. O sea, pero bueno. Igual lo puedes castear en tu turno, como lo que vas a querer es atacar con todo, ¿sabes? Te triggería el prowess, ¿eh? Eso es verdad. Eso es verdad. Te triggería el prowess. Te triggería el prowess, a lo mejor. Sí, sí, sí. Eh... Carta muy buena. Un poquito cara. Sí. Siguiendo con cartas caras, pero esta es un poco más nueva. Es el Roaming Throne. Esta carta de Caverns of Ixalan, que ha tenido tanto bombo y platillo, ¿no? Porque ahora todo el mundo se está poniendo esta carta en todas partes. Porque realmente es bastante buena. Sí. Es una criatura que baja por 4 mana, 5 loros. Y tiene guardos. Porque un wizard le quiere poner guarda a las cosas porque sí, no sé. Cuando entra a un juego, escoges un tipo de criatura. Yo entiendo aquí que vas a escoger... Esto que es monje, ¿no? Monje humano. Es Narset. La mitad de las criaturas que hay aquí son monje humano. Humano shaman, human monk, wizard... bueno. Bueno, prowess, ¿no? Hay que darle caña al prowess. Sí, sí, sí. El prowess. Todos los humanos monjes que hay. Humano, 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 humano. 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 Sí, sí, sí. Coge un tipo de criatura. El roaming throne es del tipo de criatura escogido, además de los otros tipos. Y dice que cuando una habilidad... Si se fuese a disparar una habilidad de otra criatura de controlas de ese tipo, se dispara una vez adicional. Pues es lo que queremos en este deck. Doble trigger de Narset. Doble trigger de los monjes poniéndote criaturas. Muy buena. Muy buena. Porque si tú elegirías al Veyran, Veyran haría cuatro veces. Sí, correcto. Cuatro veces. ¿Veyran qué tipo de...? Wizard. ¿Es un wizard? Creo que eres un wizard. Sí, digo, si escogiéramos a Veyran, ¿eh? Es un Efrid wizard. Es un Efrid wizard. Porque él te triggerea en el casting. No, porque eso no es un trigger. O sea, Veyran diciéndote que... Ah, sí, hace el... Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, esto... Sí, sí. Ya quiero buscar aquí a Adriel. Es algo mortal de... Sí, quería ver. Quería saltarme algo. Quería saltar una regla. Bueno, es una carta que está bien. Es bastante cara. Yo creo que demasiado cara para lo que hace. Seguramente bajará de precio en el futuro. Seguro. No como esta, que baja de precio, pero tampoco tanto. Y yo creo que es mucho más conveniente para este mazo. Sí. A ver. Jugamos rojo. Necesitamos maná también. Necesitamos maná, maná. Maná explosivo. Es Yescast Will, ¿vale? Dos manas sin color y uno rojo. Es un sorcery. Nos da igual que sea sorcery. Y te dedicas y con todas al comandante, eliges las dos opciones. Una de las opciones es que agregas un mana rojo por cada carta que tenga el oponente objetivo. Y luego la otra es que exilas el top 3 de tu biblioteca. Ese maná rojo siempre lo vas a elegir a la oponente que tenga más cartas. Siempre hay un flipao que roba, que roba, que roba. Y dices tú, tengo una Yescast. Me da igual, roba, roba. Sí, sí, sí. Roba, roba, roba. ¿Qué pasa? Necesitamos el maná. ¿El maná de ese para qué es? Para los costes bajos de instantáneos o sorcery. Correcto. Necesitamos eso. Exilamos el top 3. Y las puedes jugar hasta final del turno. Venga. Más probes. Sí, sí. Necesitamos... Es que explota. Yescast will es una carta muy buena. Es de nuevo una carta roja que cualquier mazo rojo lo hace mejor y punto. Sí. Y en este mazo todavía más. A&C es un conjuro. Está bien. Trigarea al prowess y diferentes cosas que tienes aquí. Muy probablemente, por la densidad de instantáneos o conjuros que tienes aquí, te van a salir también. Y si no, te salen criaturas que son bienvenidas y lo gasteas con el maná que has generado. Claro. Carta buenísima. Ah, muy bien. A ver si la siguen reprinteando y baja de precio porque la verdad está... Baja un poquito, bajado. En el reprinte de hecho. Estaban 24 euros siempre hace... Veis, sí. Sí, sí. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Wizards, más descarga. Por favor, bueno. Y la última carta, sí, digamos un poco más alta de precio. Esta creo que también ha ido bajando. Aunque... Sí, ha habido reprints. Sí, porque ha habido reprints. Dos reprints. Sí, sí. O no sé más, ¿eh? Sí, sí, sí. Que yo sepa. O algo más. Es el Lantax. Lantax, como he dicho antes, para mi gusto este mazo tenía poco rampeo. Muy pocas tierras. Rampear en blanco es difícil, pero tenemos Lantax. Lantax es un encantamiento que ha bajado. Es difícil, pero con esto no. Con esto no. Con esto que no. No sé si habrá salido ya la partida todavía, pero mira, Tadri jugó a un Lantax. Ah, sí. Ah, sí. Es verdad. Turno 1 Lantax. Y encima era un deck boros. Sí, sí. Y ahí no se queda sin tierras. No, no. Paseadas. Exacto. Bueno, este encantamiento ha bajado por uno blanco, como he dicho. Y dice que al principio de tu mantenimiento, si un oponente controla más tierras que tú. Posiblemente. El típico jugador verde flipado que va a tener ahí 50 bosques. Ojo, flipado, eh. Jugador bueno, eh. Sí, sí, claro. Un espectáculo. Diverte. Ya no te ves. Si un oponente controla más tierras que tú, al principio de tu mantenimiento, puedes buscar en tu biblioteca hasta 3 tierras básicas, las que sean. O sea, que no se van a tener las del mismo color. Ni te hace falta que sean llanuras. O sea, que cualquiera. Una llanada. Correcto. Las muestras y las pones en tu mano. Perfecto. Como tienes, si tienes pocas tierras, este mazo tiene pocas tierras. Queremos esto para ir obteniendo tierras que es más difícil que robemos. Y además, nos vamos limpiando el mazo. Claro. De tierras que no queremos robar. Porque lo que queremos son cositas que hagan disparar nuestras criaturas, Narset, etcétera, etcétera. Pero además es una tierra oportuna, solo lo vas a tener. Claro. Y no vas a fallar el landro. Esta carta es muy buena. No sé en cuánto dinero está ahora, pero bueno. Ahora ha bajado algo. Sí, 10 y algo. Yo me vendí el landtac en su momento, antes de que saliese commander, por 3€ cada una. Pues mira. Ahora no vale 3€. Yo la compré antes de ir al reprint. Luego reprint. Bajó. Y me cae en todo. En fin. Estos son sugerencias de cartas así más poderosas que igual pueden ir bien para el deck. Y más adelante, pues, seguir a hacer una mejora así más pepina. Sí. No hace falta. No hace falta. No... Sí. El deck yo creo que funciona ya bien, tal y como está. Igual con los arreglos que hemos metido, pues, esperemos que la cosa vaya mucho mejor. Y nada, esto sería todo. Sí. Esto es un deck tech. A ver qué tal. Muchísimas gracias. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, y si quieren algún deck, ¿no? Que se unan a nuestro Patreon. Exactamente. En Patreon, pues, podéis ver la opción y os hacéis miembros de Patreon. Y entonces ahí tenéis el token y saldo. Mensajito. Respondemos. Nos gusta el deck. Si nos gusta, sí, lo haremos. Si no nos gusta, ya veremos. No, pero sí, sí. No, no, no. Y sale el token este que este viene bien y así os ahorramos tiempo de pensar. Sergio se pone a trabajar en su casa y os lo hace para vosotros. Y nada, dejad en los comentarios a ver qué os parecen las decisiones que hemos tomado. Si vosotros coincidís con eso, si meteríais otra cosa. Igual está la típica carta, esa oscura de una edición de hace 20 años que no conoce nadie. Puede ser. Y que es perfecta para esto. Y sobre todo, ¿qué os parece este formato de vídeo también? Es el primero que hacemos así. Sí, sobre todo. Un poquito diferente. Y nada. Sí, sí. Además que Commander puede tener 1000 combinaciones los decks. Por supuesto. Qué aburrido sería que todo el mundo tuviera el mismo deck todo el rato, ¿no? Exacto, exacto. Pues ya está. Exacto. Eso es. Nada, muchas gracias por ver el vídeo si lo habéis visto. Muchas gracias a los subs y a los patreons. Los queremos a todos. Esperemos veros en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao. Cuando hacemos un podcast, tío. Ja, ja, ja.